hola qué tal hola qué tal hoy que eres el distrito del distrito federal que era antes de la ciudad de méxico cdmx yo también pero cuenta para los que ven cómo es que llegaste con este gran título para la ley mira durante muchísimos años he trabajado para la industria creativa ya sea apoyando a artistas visuales gente en el teatro y esto siempre ha sido mi carrera he tenido un amor muy grande por la mente creativa y apoyarlos a que sus carreras crezcan que se profesionalicen que encuentren los recursos realmente para abrir esas puertas a carreras exitosas entonces pues esta posición es básicamente como un punto en el que al que llego en donde se complementan todos los sueños por los que he trabajado y como cuentas entonces la ley va a estar cambiando muchas vidas por casi más de dos décadas entonces que le recomiendas a aquellos que están buscando cómo abrirse la puerta o al menos la ventana por mientras claro se trata de crear comunidad los latinos somos muy buenos para crear comunidad y si lo hacemos juntos se puede mucho más fácil y yo creo que eso es lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años la ley es una comunidad son los miembros lo que la organizan los que la crean y es a través de eso que podemos ser más fuertes muchas gracias felicidades en tu noche y me imagino que para el año que entra 25 años va a ser aún más en grande tenemos muchísimos proyectos y estoy muy emocionada de estar ya preparándolos pero vienen cosas muy grandes para nadie esperamos las sorpresas muchas gracias gracias gracias